La fiesta del deporte antioqueño con la final de los Juegos Departamentales es en Maridilla, comenzó este fin de semana. Allí se reúne la gran base del deporte antioqueño y las distintas disciplinas olímpicas que adelantan sus procesos deportivos, tanto en los municipios del área metropolitana, donde se concentra el máximo de seleccionados antioqueños, como en los demás municipios de las distintas regiones, donde se reportan también grandes talentos. En la jornada uno de los Juegos Departamentales tuvo siete líderes, pero al final Medellín, apoyado en el judo, la natación y ciclismo, cerró el día a la cabeza de la clasificación. El equipo de Medellín tiene una preparación bastante larga, desde en marzo hemos empezado a formar el grupo y el objetivo y lo que se nos pasa por la cabeza es quedar campeones. La Ceja, Jardín, Ciudad Bolívar y Sabaneta opusieron resistencia a la delegación medellinense, pero los capitalinos se impusieron. Al margen de los puntajes, la Olimpiada del Deporte Paisa sirve para descubrir el talento deportivo presente en los municipios. Con actividad en ciclismo, fútbol, levantamiento de pesas y natación, continúa hoy en Marinilla la edición 36 de los Juegos Departamentales de Antioquia.